Bueno, yo soy Elina García y represento a la Junta de Vecinos del sector Río Chico como secretaria. Bueno, mira, para nosotros como Junta de Vecinos fue sorprendente enterarnos que estos señores que compraron ahí estaban solicitando las aguas y no solamente de un solo río, sino que de todos los ríos que están aledaños ahí a la reserva de CONAF y de los pobladores, porque hay muchos ríos que pasan por dentro de los territorios de los pobladores. Creo que también están solicitadas. Hay un arroyo que es el Arroyo Sin Nombre, que se encuentra al interior del río Chico, casi llegando al campo California, que le llamamos, que es nuestro. Hicimos de juntarnos y juntarnos con esta organización de River Keeper, que es una organización sin fines de lucro. Y nos encontramos con esto y nos sorprendió mucho al ver que en esas aguas nunca van a encontrar la cantidad de agua que ellos están solicitando. No han hecho un estudio que nosotros conozcamos, o bien lo han hecho, pero nosotros no conocemos esos estudios. Quieren hacer un levantamiento de mucha agua, por ejemplo, 500 litros de agua por segundo. Aún no se maneja mucho en ese tema, pero sí sabe que, por ejemplo, una población más o menos de 200 personas son 2,5 litros de agua por segundo que se puede levantar, pero no a extremos tanta cantidad de agua. Y según su proyecto es para hacer una población de 40 casas y administrarle el agua. Más de eso, también están solicitando el agua para hacer, según lo que entendemos nosotros, es venta de agua, agua pura, como quien dice agua mineral o agua natural. Y también, como he sabido, que quieren hacer una planta hidroeléctrica, algo así, con las aguas del sector Río Chico. Entonces todo eso estamos viendo nosotros que es un daño que se está haciendo en un sector donde tanta agua no hay. Son ríos pequeños, no son tremendos ríos. Y como digo, pescan todas las aguas hasta acá, hasta llegar al Río Grande. ¿Todo el cauce completo? Todos los cauces. No se les escapó ningún arroyo que no estaba, según el River Keeper y todos los que han hecho los estudios están solicitados. Entonces se hizo una carta de, ¿cómo se puede decir?, de rechazo a esa petición de los señores estos de la inmobiliaria a través de River Keeper. Mira, nosotros no los vamos a negar a que ellos tengan su agua, pero lo justo y necesario, como todo poblador, como somos los de Futalefu. Pero no queremos que vengan a quitarnos lo que es nuestro y a hacer grandes ventas de aguas y represas y cosas por el estilo. ¿En contra de los intereses? Sí, y lo que nosotros queremos, y lo hablamos en la Junta de Vecinos, y me atrevo a decirlo con fuerza, nosotros lo que queremos es el apoyo, ojalá, de la gente, la autoridad, los políticos y todo eso, y el gobierno, que pegue una miradita, que somos colonos, que estamos colonizando estos lugares, tan lejanos, que nos apoyan a través de INDAP. Bueno, yo sin querer hacer daño a nadie, ni a ninguna empresa, ni a empleados públicos, yo me dirigí a INDAP y fui a consultar, porque allá se hicieron riego, entonces toda la gente que tiene riego allá se acercaron a mí ese día que tuvimos la reunión y me dijeron, señor Elina, vaya usted a INDAP, porque nosotros hicimos solicitud de agua para tener riego. Y resulta que voy allá y no aparece nadie con solicitud de agua, y no sé cómo le instalaron los riegos, quién solicitó las aguas, no sé. Entonces quedamos en espera que nos entreguen un apoyo, una información de INDAP, y hasta aquí no hemos tenido ninguna respuesta. Igual estamos esperando este rechazo que mandamos a través de River Keeper, para que tengamos una respuesta y se acerquen a estos señores que compraron, ya sea a nosotros o a la autoridad, y vean que no pueden hacer eso. ¿Qué pasaría si finalmente, en un escenario eventual, la compañía inmobiliaria finalmente obtenga los derechos de todos los cauces de agua que escurren por gravedad en el lugar? ¿Cómo les afectaría a ustedes? A nosotros lo afectaría como pobladores, y también a nuestro territorio, como dijera, como destino turístico, nos afecta mucho, porque eso se está viendo más allá de trabajar con el turismo, de mantener el caudal de los ríos en buenas condiciones, hacerle los puentes necesarios para entrar a las reservas, mantener algo, como dijera, natural, y que es nuestro. Porque una expropiación así, bueno, se van a beneficiar ellos, y nosotros, el agricultor va a perder mucho. Todo, toda la gente que produce para sobrevivir, y si las aguas se las levantan, imagínate cómo va a quedar eso. Increíblemente, en el sur de Chile, se han registrado veranos adelantados a la época, y eso ha traído también sequías, y una evidente merma de los cauces naturales de agua, tanto para el riego como para el consumo. En el río Chico, ¿la situación es muy parecida también que se está sintiendo esa situación? Mira, este año ya se ha visto ya la sequía. Hay arroyos que estaban años atrás, que se mantenían en el verano con agua, hoy día no están sin agua. Uno que conoce y recorre todos sus sectores, sabe que el riachuelo hoy día no está. No sé si las aguas se están metiendo bajo la tierra, o no sé qué está pasando, pero está mermando mucho el agua. Otra cosa que nosotros comentamos como pobladores y ciudadanos de acá, que este año no ha nevado, entonces las cordilleras tienen pocas nieves, los ríos, los arroyos se están secando. Entonces, es un daño más que se nos viene si nos vienen a hacer un gran levantamiento de aguas. En la eventualidad también eso significaría que si ellos concretan su idea de que las aguas pasen a nombre de ellos, ustedes tampoco van a poder hacer uso de esas aguas, por poca o mucha que haya. Mira, eso es lo que estábamos viendo en reunión, porque según dice, se solicita este río, este otro río, este otro riachuelo y todo eso. Nosotros no sabemos si nosotros después vamos a tener derecho de sacar agua de esos ríos o no, o se los va a prohibir o se los va a vender el agua. Eso desconocemos y queremos que, por eso que pido yo el apoyo a la gente que sabe administrar estos recursos de agua y a proteger a los agricultores y a la gente que vive y que produce. Y mira, como han pasado tantas cosas, saliéndose del esquema de lo que estaba hablando, aquí en Futalefú han pasado muchas cosas, que igual se querían hacer represas y todo eso. La plantación de vino, que también se prohibió hace tiempo, años atrás, al 2004, sin ir más lejos. ¿Por qué no los pegan en una miradita, sino que los ven como que somos de la zona central? No, esta zona es muy distinta. Son lugares extremos donde se vive por lo que uno produce, come y vive. Es sobre, ¿cómo se llama esto? Susistencia propia. Entonces, si nos vienen a mirar así como que, pucha, estos tienen tanta agua y se la vamos a vender o vamos a hacer cualquier cosa, ¿y cómo vamos a sobrevivir nosotros, los que somos de acá? O los que llegan a vivir acá. Que con todo respeto a la gente que ha llegado a vivir acá, se está adaptando a nosotros. Y eso es bueno. Pero no que vengan y nos pasen a llevar, no. Eso no es permitido. Yo lo digo, no es permitido, porque yo siempre he estado defendiendo, como líder de este pueblo, todo lo que en contra de nuestro pueblo, en contra de nuestra gente, de los colonos que llegaron primero, que hicieron pueblo aquí, que hicieron el futalefú. Entonces, no, pues, que se nos respete y pido apoyo, apoyo de las autoridades que saben y que se manejan en este tema. Cuidemos lo que tenemos. Ayúdenos a cuidar lo que tenemos, a producir y a crecer, pero aquí mismo. Que no se nos levanten las cosas y se nos lleven a otros lugares. Y si quieren ayudarnos, hay formas de ayudarnos. Muchas formas. Pero esto no va con nosotros.